No me baso en datos, me baso en una intuición quizá avalada por la trayectoria que tengo dentro de mi partido. Creo que nos abstenderemos. Yo creo que Vox tiene que darse cuenta que desde que ha nombrado el candidato, el candidato no está debatiendo con la izquierda, está debatiendo con Vox. Lo que le hace este candidato a Vox es ponerle en el brete la fecha que han elegido, el 21 de marzo, que es una fecha muy curiosa porque yo creo que es el día más lleno de acontecimientos y conmemoraciones del año. Es el comienzo del calendario astral, el comienzo de la primavera, el día mundial de la poesía, el día mundial del árbol, el día mundial de la inmigración. ¿Por qué me sé todo esto? Porque es mi cumpleaños, entonces yo sé todo eso porque coincide con el día de mi cumpleaños. Yo creo que Vox no ha sabido explicar por qué ha colocado a Ramón Tamames. Creo que eso necesita un relato, incluso un relato previo antes de dar el nombre. Se les ve muy titubeantes a la hora de explicar por qué han elegido ese candidato. Y son explicaciones borrosas y llenas de niebla. Y yo tengo la sensación de que ha respondido, por lo que se cuenta, a una ocurrencia de alguien que ni siquiera es de Vox, pero que la dirigencia de Vox la tomó como algo interesante. Yo creo que siempre se ha dicho que Vallenclan no tenía suficientes seguidores. Bueno, pues a mí me parece que esto de que el candidato propuesto por Vox cada vez que da una entrevista se dedique a criticar a Vox más que a Pedro Sánchez, es Rosales Perpento. Rosales Perpento. Yo creo que es un error. Así se lo he dicho a mucha gente de Vox, incluido gente muy importante dentro de la estructura de Vox. Digo yo, vaya a vosotros, vamos, pero a mí me parece que estáis cometiendo un error. Porque este candidato además tiene unas creencias que son de todos conocidas. Y no es algo que le va... El discurso del señor Tamames, criticando la política económica de Pedro Sánchez, probablemente tenga algo de sustancia. Pero en la política de los medios y de las redes sociales, lo que van a quedar son los titulares. Y qué es lo que está pasando estos días con las declaraciones del señor Tamames. Dice cosas más de las que salen en los medios y de las que salen en las redes sociales. Pero da igual, porque lo que queda son los que empiezan a sonar a exabruptos de Tamames. Yo creo que se han equivocado eligiendo este candidato de una forma palmaría. Y yo creo que lo saben y no hay manera de que lo vayan a reconocer. Pero que lo saben también como yo.